Bueno, vamos a llamar a los dos poetas de Calibre. Azael Candelario Díaz Leiva, Candelita. Se le solicita el registrado. Y un poeta recién llegado, de Cienfuegos. José Luis Quintero, Quinterito. Quintero, 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 de mismo tamaño. Quintero, Quintero, y Candelita. Más, el micrófono. Vamos a ver. Allá, la gente de Matanza. Seisla Mocha, Patica. Real, Manuel, Matanza, Copona. Gente buena. La Villa, Cienfuegos. Piranderrío, La Habana. La Huida y Melena. Capaste, Jarugo. Liñales, La Palma. Encomino. Encomino. Me traje sí. Comera. Peso, Pluma. ¡Peso, Pluma! 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 Se encuentra la tarde plena de humedad y los cantores Se encuentra la tarde plena de humedad y los cantores que rotan rayos de flores en el cielo de la escena A veces trae la pena de la humildad el viajero Pero si llega Quintero la tarde se hace alegría Lo mismo que la sequía cuando llega el agua suena ¡Gracias! 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 Yo sé lo cosita cuando canta Candelita y cuando canta Quintero. Voy a inventarme manera distinta para la suerte, voy a inventarme manera distinta para la suerte, a ver si puedo traerte parte de lo que tú esperas. Vente a las enredaderas, tú con una flor desvelada, me acerco a la madrugada, viajo de rono hasta el cobre, para que todo te sobre y nunca te falte nada. Para que no falte nada y visite el porvenir, voy a poner a dormir a mi cerebro en tu almohada. Vente a las enredaderas, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada. Vente a las enredaderas, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada. Vente a las enredaderas, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada. Vente a las enredaderas, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada. Vente a las enredaderas, me acerco a la madrugada. No he venido a un desafío, te he venido a saludar. Vente a las enredaderas, me acerco a la madrugada, me acerco a la madrugada. Me vienes a saludar con tus íntimos chimpazos y no me alcanzan los brazos para poderte abrazar. Saludar me a comandar un camino progresivo. Habrá una guerra a la vista si junto contigo estoy porque pacifista soy y tú eres un pacífico. Yo pacífico también soy para este mundo sano. Yo pacífico también ando en este mundo sano cuando parto con mi mano al gordo en un derrable. Que yo me nutre a la siente, deja que Dios lo permita. Quiero que en esta cita existan nuevos reflejos que van a llegar muy lejos con Quintero y Candelí. Quiero verte florecer con vuelo de ave cantora. Quiero verte florecer con vuelo de ave cantora que repitas ahora los maravillas de ayer. que se hace bien el horno que me consuela ser maestro de la escuela. que se hace bien el horno que me traje que te quita en la casa. En la vida me prometo en que va a llorar. Sobraste en el rostro, ¿no ves? Vamos a servir el té que es el que a mí me levanta Vamos a mojar la planta que está lejos de la torre Para que nada se borre entre secreto y garganta Nada se puede borrar entre secreto y garganta Nada se puede borrar entre secreto y garganta Cuando un buen poeta canta y pone el mundo a soñar Traje un verso para estar andando en tu propio trío Sabes que yo soy sencillo Desde mi edad al piste, guardia el hacha Y tú seguiste enseñándome el cuchillo Yo no he traído un cuchillo porque traje ante tu palma Yo no he traído un cuchillo porque traje ante tu palma Una décima en el alma sin dinero en el bolsillo Para mojar el pastillo De la puerta del oyente No vamos a ser indientes en medio de estas penas Para ver si tú me llenas con tus besitas la cuenta Como voy a ser indientes y voy a ir sin querer A quien me vino a poner un beso tibio en la frente Y se derrumbara el puente de alejar la lejanía Si el puente se cae un día Y si haces pierdo el pantano Y te hace falta una mano Aquí está la mano Y te hace falta una mano Dejame un mechazo, no me dejes la mano tuya Dejame un mechazo, no me dejes la mano tuya Mira que a mí quien me empuya no puede cortarme en paz No me pierdas un abrazo en donde los ojos leen Improvisa donde estén las letras Para un suspiro Mira que si eres guajiro Eso soy guajiro también Tú eres guajiro también Tú eres un guajiro entero Y aunque no haya paradero Sigue conduciendo el tren Vienes a donde te ven Más allá de la tormenta Sabes lo que representa Tu décima para mí Y si un hachazo te diga Siento sin darme fuego Quizás no se lo cuento Pero el pueblo sí se dio Quizás no se lo cuento Quizás no se lo cuento Pero el pueblo sí se dio Eso a mí me confundió Y en la idea se fermenta Y lo que me alimenta es la mejor poesía Y quizás en este día Por encima Que el asombro Ahora tengo el tren al hombro Pero no encuentro la guía Todos aquí se dan cuenta Más allá de la ilusión Que jamás habrá un ciclón Más grande que mi tormenta Yo sé lo que me alimenta Más allá de mi océano Yo vivo en un mundo haciano Yo vivo en un mundo nuevo Tú eres el potro que llevo Cogido por una mano Más allá de mi océano Llevo mi papá y la mano Hasta que digan lo así Más allá de mi océano Llevo mi papá y la mano Hasta que digan guajiro A este muchacho Lo admiro Por ser noble y por ser santo Más allá de mi océano Más allá de mi océano De anciano Vestido de sencillez Dígate por Dios Porque aquí en este salón Voy a agarrar tu ciclón Y mirártelo otra vez No te pongas demasiado Que si tu ciclón me hace Le puedo partir la flecha Al indio que has inventado Tú que todo lo has soñado Sin haber tenido nada Que tu tropa endejo andada Sobre mi tropa se arroje Hasta que a mí se me entoje Portarte la retirada El día que se me entoje Puede ser mi candelita El día que se me entoje Puede ser mi candelita Si mi planta se manchita Yo no quiero que se me entoje En el corazón Se aloje lo que nunca se deja abrir Y que tu ciclón se amara En el cielo de la boca Que soy una nube loca Que con la punta te va Tú me quisieras barrer Y más allá de lo imprevisto Pero lo que nunca he visto Hoy aquí lo vas a ver Conmigo puedes tener La gloria de un desafío Y llenar de sangre el río Y hasta los amaneceres Y nunca olvides que eres Del mismo tamaño El mismo tamaño tuyo Cuántos quisieran estar Cuántos quisieran estar Mi matameña tuyo Cuántos quisieran estar Para iluminar el mar Con posible recopullo Y a tu lado me instruyo Sin entrar a un desafío Sin entrar a un desafío Sin entrar a un desafío Te estás secando tu río Ya no hincan tus alfileres Te estás pensando que eres Invita'l sin entrar a un desafío Y el tamaño Tú no eres un oro extraño Que en la vida se inauguró El que quiera la ternura Tibia del amanecer Todo el que quiera tener La bondad del aguacero Que se aproxime entero Que este sí sabe llover Cuando tú quieras llover Bájame por un telón Cuando tú quieras llover Bájame por un telón Donde los poetas son proyectados Desde ayer Empieza a crecer Sin utilizar lamento Por eso en este momento Dame una palabra fresca No sea que se me crezca El río del pensamiento Que tu pensamiento ande Por donde tienes que andar Que tu pensamiento ande Por donde tienes que andar Que no se puede ablandar Aunque la vida se habla Tú eres grande Tú eres grande Con voluntad de abracero Y yo aquí bajo heladero De una casucha remota Esperando que una bota Me caiga sobre el sombrero Yo he visto sobre un sombrero Donde el espacio no peca Yo he visto sobre un sombrero Donde un lenguaje no peca A la bota de tuñeca Que ha enviado el agua acero Tú sabes lo que yo espero Y lo que de ti yo ansío Que sea Rubén Darío Andá un pueblo improvisando Pero si te encuentras volando Eso no es problema Como tú vas a decir Que contigo me ablandé Como tú vas a decir Que contigo me ablandé Solo has traído un café Que estoy dispuesto a servir Pero si tú quieres ir Más allá del infinito Si quieres ser Lo que invito Por encima de tu casa Te puedo romper la taza Y luego el café te quito Si un día vas por mi casa Me volveré un nazareno Si un día vas por mi casa Me volveré un nazareno Y no te echaré veneno En el fondo de la casa Voy a llenar la plaza Como un café popular Pero aquí en este lugar Con mi décima guajira Te voy a llenar la guira Que no te saben llenar Yo sí he sabido llenar Esta guira que yo quiero Yo sí he sabido llenar Esta guira que yo quiero Con un café carretero Que alguien ponga el palmar Como tú eres el lugar Que estás repartiendo miel Y yo mismo de la miel Por ser noble, simple y bueno Me tomo todo el veneno Y me alimento con él Me invito a la candela Como un veneno español A la iglesia de candela Como un veneno español Para que lleves el sol Sobre la teja de la tela Cuando mi café se pueda hablar Con los mostradores Yo soy el niño que mama de todos los colados Haber cantado contigo Haber cantado contigo Ha sido Un placer tremendo Haber cantado contigo Mira si yo te comprendo Que hasta sirvo en contigo Tú eres testigo y amigo De mi modo y mi manera De mi cuadrado y mi espera Tú eres más de todo eso Tú me transmites un beso A mi tierra Hacia el fuego Tecchio Tecchio Más plazo a ti hombre caballero Más poeta Que tal y visita aquí Que lo de aquí a compañero Como él puede hacerlo voluntariamente Que visitante Vamos a hacer Que pueda Todo lo adelante Sin manera La tarda de vacío